Bueno pues, el Correa por nombre, aquel Morrillo y nos vamos hasta Michigan, California, como no, aquel viejo Bien vestido es el amigo, la camisa de Borrer y el bochi va en el cinto A veces de ten y lloran, saben los tengo bien limpios, soy aquel Morrillo, de muy joven trabajando para darme mis gustitos Mi mente está en otro lado, tengo metas a lograrle con mi hermano trabajando Y él me enseñó la movida y los billetes generamos, hablo de los chuecos Con el sur de mi frente al trabajo le ha chingado Y voy apenas comenzando, le doy gracias a Diosito por lo lejos que he llegado Tengo futuro asegurado, radio y pacas en Michigan para que sepan ese dato Y me llevan esas vacas, poco a poco van llegando Me mantengo perfil bajo, no ocupo que nadie sepa ni quien soy ni lo que ando Pero les diré mi nombre para que sepan de quien hablo Me llamo Julián, como dije soy un morro que la vida le ha chingado Y el amor a mi familia, el que sabe, sabe bien que mi madre es mi vida Los consejos de mis padres los uso día con día y con tu humildad Con principios me criaron, listo estoy para la vida Y voy apenas comenzando, le doy gracias a Diosito por lo lejos que he llegado Tengo futuro asegurado, radio y pacas en Michigan para que sepan ese dato Y me llevan esas vacas, poco a poco van llegando Pues te quiero el correo mijo